Muy buenas tardes, feliz año, comienza el primer Málaga en blanco y negro de este 2024 y como todos los miércoles les invitamos aquí en Canal Málaga Televisión a que durante la próxima media hora nos acompañen a realizar un viaje por el pasado de Málaga. En esta ocasión nos vamos a salir de lo que es estrictamente la capital y nos vamos a ir a uno de los municipios malagueños yo diría más importantes de la provincia de Málaga, Antequera. Vamos a hacer un viaje por la Antequera de los años 30 y como todos los miércoles entre otras personas me va a acompañar José Enrique Sánchez. José Enrique, muy buenas tardes y feliz año lo primero. Buenas tardes, feliz año 2024 y un año donde seguiremos trayendo imágenes de este archivo videográfico y de fotografía de nuestra Málaga del siglo XX. Porque nos quedan todavía muchísimos meses de contar historias que seguramente muchas de las personas que nos están viendo o casi ya no recuerdan o que desconocen y para eso está este programa José Enrique. Sí, además tenemos eso. No me canso de decir que tenemos un gran banco de imágenes, algunas de ellas pues digamos obtenidas gracias a la colaboración también y al interés de personas como nuestro invitado de hoy. Invitado que ya vamos a presentar es Fran Martín, profesor de periodismo de la Universidad de Málaga, conocedor, muy conocedor de la historia de Antequera. Nos vamos a trasladar a los años 30 y vamos a ver unas imágenes que tienen un gran valor, ¿verdad? Muy buenas tardes, Fran. Muy buenas, un placer y gracias por invitarme a esta casa que es mi casa también desde la radio. Nosotros hacemos la voz de los mayores desde hace ya muchos años, como sabéis. Y bueno, en este rol que me había asignado hoy es un placer también para mí compartir parte del patrimonio cinematográfico malagueño, en este caso de origen antequerano, pero que enriquece ya el de por sí amplio patrimonio cultural de Málaga y provincia. Antequera, José Enrique, años 30, ¿cuándo llegan a Vídeosur estas imágenes? Estas imágenes llegan gracias a la gestión que hace Fran de investigación allí en Antequera y contacta o le llega conocimiento de unas películas que tiene una familia de origen antequerano, la familia Blasquez. Y bueno, pues le hace gestiones y dentro del marco de una edición del Festival de Cine, pues se telecinan estas imágenes y la familia da su autorización para difundirlas. Hay películas de tipo más personal, más familiar, pero estas otras, que aunque aparezcan también personas que pueden ser relacionadas con la familia Blasquez, tienen un indudable valor de situación histórica del contexto en el que se desarrolla. Teniendo en cuenta que hablamos del año 1930, pocas o casi ninguna familia malagueña podía tener en esos momentos un dispositivo para grabar. Entiendo que la familia Blasquez pertenecía a eso que se llamaba la burguesía antequerana, ¿no? Efectivamente. El acceso a material de grabación cinematográfico era una situación de exclusividad que estaba reservada para la alta burguesía, en este caso la alta burguesía antequerana, que tenía esas inquietudes que iban mucho más allá de las formas de entretenimiento que tenía otro tipo de clases. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver en este recorrido que vamos a hacer por esa antequera de principios del siglo XX? Pues nos vamos a ir a algo, digamos, muy típico andaluz, español, que son los toros, las corridas de toros. Entonces nos vamos a ir a 1932, una corrida de toros que se celebra allí en la plaza de Antequera y donde hay, digamos, varios fragmentos. Uno de novillada propiamente dicha, que probablemente es una novillada, ahora Fran nos lo comentará también, probablemente organizada por la propia familia, porque la plaza no está llena, no está completamente el aforo lleno, o sea, hay una parte nada más que es la sombra que está con espectadores. Y también hay una parte del espectáculo taurino que son las charlotadas o el espectáculo taurino de tipo cómico. Pues vamos a comenzar por ese primer vídeo en el que nos trasladamos a la plaza de toros de Antequera. Pues estamos viendo ahí esas imágenes de la plaza de toros. No sé si, Fran, muy diferente a la plaza de toros, que actualmente ofrece el municipio de Antequera hoy en día. Bueno, en realidad la plaza de toros en sí no ha sufrido muchas modificaciones. Esta plaza de toros tiene como reflejo la maestranza de Sevilla. Está inspirada, digamos, en esa plaza de toros. Y de punto de vista estético, de punto de vista arquitectónico, no ha sufrido muchas modificaciones, por suerte, porque es una plaza de toros que se conserva muy bien. Sí que es cierto que esta plaza de toros, bueno, pues ahora tiene una funcionalidad que va mucho más allá que para la fiesta taurina. Bueno, hay un restaurante, un museo, es decir, el carácter multidisciplinar también se ha hecho eco del coso taurino. Aquí comentaba Enrique que la plaza no está llena, sin embargo, se queda destacar que está llena la parte del sol, que suele ser muy habitual en la tauroma, que sobre todo cuando se celebra este tipo de festividades, que suelen ser en verano. Hace muchísima calor en Antequera, como sabéis, durante la época de verano, entonces, claro, pues todas las personas que acudían a la plaza de toros, que tenían, imagino, el poder adquisitivo suficiente para poder acudir a este tipo de eventos, pues iba el sol. También este tipo de eventos taurinos no son, ahí se puede comprobar, no son, en muchos casos, matadores profesionales. Por una parte, nos enrique de una forma, digamos, de entretenimiento, de afición por los toros, que tenía esta alta burguesía antequerana, pues entonces iban muchas personas de las familias, allegados, y en muchos casos este tipo de festividades también fueron parte de unas acciones para recaudar fondos para las clases menos favorecidas. Por lo tanto, las personas que se pueden permitir ir a este tipo de festividades, pues son personas que tienen poder adquisitivo, cierto poder adquisitivo y que se reubican en la parte de la sombra. Claro, es que estas imágenes tienen casi un siglo de historia, la sociedad no tiene absolutamente nada que ver con la actual. Prácticamente no, y además, claro, años 30, digamos, las diferencias sociales, sobre todo en lo que respetan, no solamente en las ciudades, sino también en los pueblos, era importante, ¿no? O sea, había, digamos, la clase media prácticamente no existía. En nuestro país empieza a desarrollarse en los años 60 con el desarrollismo franquista, es cuando empieza esa clase media. Y aquí, pues efectivamente, pues digamos, pocas personas podían permitirse pagar la entrada. Y estábamos viendo al inicio imágenes de tipo de novillada, porque no llegan a ser toros en el sentido, digamos, de bravío de la palabra, ¿no? O sea, toros de 600, 700 kilos de peso al animal, sino que son novillos, probablemente, pues digamos, una novillada, pues más de andar por casa. Y lo curioso es, bueno, pues estas imágenes de este espectáculo del célebre bombero torero, de esas charlotadas, que se pusieron también muy de moda a principios del siglo XX en nuestro país. Y que, bueno, pues hasta recientemente, con todo esto de la ley animal y de la protección a las personas discapacitadas, pues digamos, ha tenido muchísimo éxito. El bombero torero, que era, si no recuerdo mal, Pablo Celis, hacía 100 espectáculos al año. De hecho, como decía José Enrique, ya se prohibió, si no estoy equivocada definitivamente el año pasado, pero es verdad que hace décadas, pues era un reclamo para mucha gente. Incluso tengo entendido que había festejos taurinos que se llenaban gracias a las actuaciones previas de este tipo de humoristas, podemos decir, ¿no?, de los cosos. Sin lugar a dudas. Ahora nosotros contemplamos las fiestas taurinas, el cine o el espectáculo de variedad como espectáculos independientes, ¿no? Pero en aquella época nos formaba parte de un mismo cartel, de una misma propuesta de actividades. Muy probablemente esta novillada se celebró durante las ferias y en Antequera era muy habitual, como en otras ciudades, el, bueno, pues programar actividades donde compartían escenario los toros, música, cine también, se proyectaba cine en la Plaza de Toros y otro tipo de iniciativas como el bombero torero, los gimnastas, había diferentes iniciativas que además se conservan también, además de estos documentos cinematográficos que yo creo que hay que darle el valor necesario porque fotografías de esta época y de este tipo de acontecimientos existen, hay álbumes que recogen este tipo de situaciones, pero no en formato audiovisual, en formato, en este caso, cinematográfico. Estamos hablando de un material realmente excepcional para la filmografía, para, digamos, el patrimonio cinematográfico de Antequera y de provincia. Sí, vamos, y volver a agradecerle una vez más a la familia Blasque y a otras familias que siempre lo decimos aquí en el programa, que si alguien tiene películas, que no las tiren, por favor, que se pongan en contacto con nosotros a través de la tele para verles el valor que puedan tener porque nuestro patrimonio, en una época en la que, como decíais al principio, las posibilidades de filmar o de grabar eran mínimas, pues, bueno, perder ese material es perder parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio. ¿En qué estado se encontraban estas películas, este material audiovisual, José Enrique? Porque vemos que tienen bastante calidad para, ya te digo, tener casi 100 años de historia. Pues Fran fue el primero que lo tuvo en sus manos, digamos, con tanto... ¿Cómo en ese momento es el primer visionado, Fran? ¿Cómo lo recuerdas? Claro, es que aquí habría que enmarcar, habría que contextualizar la recuperación de este material. Contextualizar la recuperación de este material significa indicar que pertenece este material a un hito histórico de la historia del cine mudo en España. Estamos hablando de algo realmente importante. Lo que pasa es que tendría... Esto sirve para otro programa, creo, porque pertenece a una iniciativa de recuperación de una película, de un documental que se llama Fiesta Goyesca en Antequera, que se celebró en 1928, se contrató a la productora más importante de aquella época en películas taurinas, Madrid Field, y a partir de ahí, bueno, pues, encuentro el material, el negativo de imagen, el bruto, en la presentación de este libro, Nueve imágenes para una ciudad antigua, donde se habla de las primeras ediciones cinematográficas en Antequera, pues, recupero esta película, se presenta el libro, se proyecta la película con un montaje nuestro, a partir de una referencia en una revista, y una señora, que pertenece a la familia Blasque, precisamente, bueno, Blasque, García Verdó, y esta familia de la alta burguesía antequerana, tiene la película, la Goyesca la tiene Peróe, la copia de exhibición, a partir de ahí, nosotros, con una profesora de la Universidad de Málaga, Inmaculada Sánchez, pues, decidimos hacer una película documental, y ahí es donde nos ponemos en contacto con la familia, con José Blasque García, que en una de las entrevistas, que realizamos con él, porque tenemos que entrevistar a las personas que pertenecen, pertenecen a, digamos, al grupo de personas que hacen la película, se les escapa, que tiene un material cinematográfico doméstico, es decir, estas imágenes que estamos viendo aquí, en este programa, forman parte de la colección privada, de Blasque García, que son 19 rollos, que están datados de 1928 a 1931, y pertenecen a la cámara de 16 milímetros que tiene el padre de José Blasque. Yo, si te parece, para ir avanzando, tenemos otro fragmentito de una película, de una cosa muy curiosa también, que es el despegue y aterrizaje de un aeroplano en la vega de Antequera, y mientras tanto vemos, vamos comentando también más anécdotas, si te parece. Pues vamos a ver ese siguiente vídeo. Y aquí ya planteo yo, no tenía ni idea que en los años 30 despegaban y aterrizaban avionetas en Antequera, no lo sabía. En esa época es como, bueno, como si recordamos la película de memoria de África, los aviadores aterrizaban en cualquier llano que hubiera, porque, bueno, y la campiña, todo lo que es la zona de la vega de Antequera, que es muy plana, igual que aquí cuando se empieza en el rompedizo, en torremolinos a aterrizar los aviones, aterrizan en lo que era la huerta. Pero, bueno, no tengo datos exactos, no sé si Frank le comentó algo a la familia Blaske sobre este tema, el por qué aterriza aquí esta avioneta. Bueno, hay distintas versiones, una de ellas es que este aeroplano parece ser que es un modelo Breguet 19, un avión español, que luego un modelo similar a este realiza una travesía de Sevilla a Bahía, Brasil, en los años 20, que fue un hito histórico, este avión, este no, el Breguet 19 Grand Ride, se conserva en el Museo del Aire de Madrid, pero parece ser que este avión, esta avioneta, aterriza ahí en la vega, de manera accidental, sufre una avería, tiene que aterrizar, pues claro, imaginaos, fue un acontecimiento para la ciudad, porque no era habitual. Hemos visto muchísimas expectaciones, muchísimos antequerados, que estábamos acercándonos. Ahí estábamos nosotros los periodistas, por cierto. Ya estábamos ahí, porque esa imagen... ¿Alguien daría el soplo? Sí, pues bueno, seguramente. Entonces, ahí en esa imagen, que bueno, ya sabéis cómo nos documentamos hoy día, tenemos la posibilidad, a través de las redes sociales, de buscar información, siempre verificando, evidentemente, la información que te facilitan, pero hay una página, que quiero citar, un grupo de Facebook, que se llama Cosa de Antequera, que se han perdido con el paso del tiempo, y cuando me invitó Enrique, a participar en este programa, bueno, pues subí el vídeo, y pregunté, porque hay muchos historiadores, gente muy aficionada a la historia, y me dieron estos datos, que este aterrizaje se produce en la finca Gadea, en la vega antequerana, y que están presentes ahí, bueno, pues dos personas muy importantes, en la historia de Antequera, uno es José Muñoz Burgos, que es el fundador del Sol de Antequera, Periódico de Cano, de la provincia de Málaga, claro que sí. Exactamente, y luego también está ahí José García Berdoi, que fue, bueno, uno de los, de las personas relevantes, para la historia del cine de Antequera, porque fue precisamente el organizador de la fiesta Goyesca en Antequera, que luego lleva a que, probablemente, Agustín Blas, que compre esa cámara, y que incluso, no lo tenemos hoy aquí, pero si algún día, se te ocurre, Enrique, hacer un especial sobre la Goyesca, que además es la primera Goyesca, bueno, es la segunda, después de la de Aragón, pero está por encima, es decir, data, esa imagen cinematográfica, muestra que la Goyesca de Antequera, esta es más antigua que la Goyesca de Ronda, lamentablemente para la gente de Ronda, pero es que es así, porque tenemos un documento cinematográfico que lo demuestra. Pero bueno, una cosa es la historia, que la historia son las fechas, y las fechas son inequívocas. Claro, entonces, bueno, pues este Agustín Blas, que compra esta cámara de 16 milímetros, y graba al camarógrafo que está grabando la Goyesca, es algo también inédito, por eso cuando hablaba de un acontecimiento histórico, el lector del cine es mudo, es que no se conserva, no hay ningún otro ejemplo de conservación del negativo de imagen, de la copia de exhibición, y de este material doméstico de la familia Blasque García. Y ahí está también precisamente Agustín, pues grabando estas imágenes, está José García Verdoy, que es el suegro de Agustín, que era uno, digamos, de los grandes empresarios de la historia de Antequera, y el director del show de Antequera. Cuando se hace esa Goyesca, prácticamente Agustín es una especie de making of, ¿no? Efectivamente. Lo que hoy en día es habitual. Pues esa no la tienes que traer, José Piquito, esas imágenes, porque yo, fíjate, me acabo de enterar de una cosa, tenía yo en mi memoria, yo creo que, como casi todos los malagueños y españoles, el imaginario colectivo de la referencia de la Goyesca de Ronda, y me acabo de enterar, que es más antigua en Andalucía, es la de Antequera, así que tenemos que ver esas imágenes. José Enrique, estamos haciendo un repaso por este archivo de la familia Vlázquez, hemos visto que a los antequeranos en la década de los 30 les gustaban los toros, le llamaba la atención sucesos como este, un aterrizaje de emergencia de una avioneta, pero creo que también les gustaba el fútbol, como el fútbol como lenguaje universal, pues sí, tenemos ahí unas fotos, unas fotografías del primer partido, bueno, el primer partido de fútbol en Antequera, creo que se jugó precisamente también en la Plaza de Toros, igual que digamos en otros espacios donde lo que se buscaba era un llano, y bueno, esa es imagen del primer partido, el primer equipo que juega, y ahí al fondo se ven esos graderíos, y se forma pues uno de los clubes, digamos pioneros también del fútbol, no solamente en nuestra provincia, sino en Andalucía, que es el Antequera Fútbol Club en 1930, con un reglamento que digamos se publica, de los primeros reglamentos que hay sobre, digamos una sociedad deportiva, que es el Antequera Fútbol Club FC. Es decir, que Antequera Fútbol Club fue el primer club oficial de fútbol, que tuvo el municipio de Antequera. Así es. Bueno, aquí imagino que vamos a proyectar. Sí, vamos a ver ahora una... Bueno, igual, aquí también insisto en la importancia que tiene este documento cinematográfico, porque imágenes fijas, como podemos comprobar ahora mismo, sí que existen, pero es el primer documento cinematográfico de la historia, es decir, estamos presenciando algo absolutamente inédito, hoy aquí. ¿Os parece que veamos un poquito de ese partido de fútbol, José Enrique? Sí, porque además es lo mismo, tiene unas imágenes que contextualizadas en ese momento, son desde el punto de vista de la forma de ser, de vivir de los antequeranos, que son el reflejo también de media Andalucía increíble. Pues vamos a ver la Antequera Fútbol Club, año 1932. Bueno, fíjate el árbitro, ¿no? que el árbitro va prácticamente casi de smoking, ¿no? Con esa chaquetita, con su solapa, y el portero que hemos visto, pues con ese jersey de pico, o sea, curiosísimo, ¿no? Sí, la verdad que llama muchísimo la atención, el vestuario que ha cambiado muchísimo, respecto a la actualidad, los tejidos, me parece más un deporte, de personas bien vestidas, que es una indumentaria deportiva, cómoda para hacer deporte, ahí ya se ven las rayas blanques y verdes, características de la camiseta de la Antequera, luego también el lugar donde se celebra el partido. Eso iba a preguntar, ¿dónde está disputando ese encuentro la Antequera Fútbol Club? Pues se celebra justo al lado del Paseo Real, y la Plaza de Toro, lo que se ve allí, al fondo, en la Plaza de Toro de Antequera. Ese campo, bueno, pues fue un campo que se utilizó para luego la práctica futbolística, vamos a estar no hace muchos años, que se inauguró el Nuevo Maulí, pero ahí todavía se siguen celebrando partidos de categoría inferior, en la escuela de fútbol, por ejemplo, Antequera continúa haciendo ahí sus actividades, luego ese mismo espacio se utilizó para la feria, para las casetas de la feria, para la hípica también, en una época. Ahí hemos visto, fíjate, en las sillas de NEA, de los espectadores, en la primera fila, están ahí sentados en sillas que supongo que eran casi de quita y por, ¿no? Mira, esa señora que se ve ahí es Elena. Sí, la que está tapándose el sol con la mano, ¿no? Sí, esa señora es Elena García, que es la madre de la persona que ha cedido este material para que nosotros lo podamos ver hoy. Y por lo que vemos, volvemos a recordar que era sobre todo el público de la alta burguesía, antes que eran al que podía disfrutar de estos espectáculos. En primer lugar hablábamos de los taurinos, ahora de los deportivos como el fútbol, que arreglados, iban los hombres y las mujeres a ver el fútbol. Y las mujeres, ¿eh? Mucho, mucho los dos, los dos. O sea, digamos, pues fíjate el árbitro, Con esa chaquetita, con sus bolsillos, el reflejo de una época que, bueno, tiene ese punto nostálgico, pero también curioso, ¿no? De, como decía Frank, de cómo ha evolucionado todo el vestuario y toda la puesta en escena del espectáculo futbolístico. También es muy interesante el comportamiento de los espectadores frente a la cámara. Miran a la cámara, se ríen, son muy conscientes de que hay una cámara y que esa cámara luego tiene un resultado, que son las imágenes cinematográficas. Esto quiere decir que en aquella época, ya en las primeras décadas de la historia del cine, la alta burguesía tenía, bueno, tenía una relación con el cine muy íntima. No era algo sorprendente para ellos. Sí, pues es verdad, porque se ve que no les llama la atención, que es un elemento bastante cotidiano, podríamos decir. ¿Después qué hacían? ¿Se reunían y visionaban esas películas, esas filmaciones? ¿Cómo disfrutaban de alguna manera de lo que se iba grabando? Exactamente, no te puedo decir qué es lo que hacían, pero evidentemente es un material doméstico, es para verlo luego en la privacidad. Es decir, muy probablemente esta imagen luego se proyectaría en los lugares donde ellos se reunían, que eran los círculos, el círculo mercantil, el círculo industrial. Sí, la propia finca que tenían las familias, los García Verdó y Blasque, tenían una importante finca, que algún día también podremos traer imágenes que también hay de esa zona, grabadas por la familia Blasque, y bueno, pues hay reuniones sociales importantes, donde se ve bastante asistencia de personas de la burguesía antequerana, invitados y probablemente servirían para animar de alguna forma las veladas. Igual que decíamos que Antequera tiene el periódico que es decano de los periódicos de Málaga, que es el Sol de Antequera, no sé cuál fue el devenir de la Antequera Fútbol Club, tú que eres muy futbolero, José Enrique, que fue también un referente en lo deportivo. Quedó campeón de grupo en la categoría, pero curiosamente no ascendió, porque hubo una reestructuración de la liga ya casi profesionalizada en los años 40, y entonces exigían que el campo tenía que tener césped para poder competir en categorías superiores. El campo de la Antequera no tenía esas circunstancias, y entonces, digamos, pues ahí se quedó el Antequera Fútbol Club en las categorías inferiores. No cumplía ese requisito, entonces las aspiraciones, bueno, pues se vieron frenadas del club, ¿no? Sí, hasta el siglo XX, ya muy entrado, el siglo XX no tuvimos en Antequera un campo de césped. Claro, son circunstancias que, claro, el fútbol empezaba a dejar de ser, primero, casi un deporte de caballeros, ¿no? O sea, que, porque, recordemos que el fútbol viene desde origen inglés, el primer, digamos, inspirador del fútbol en Antequera tenía negocios o relaciones con Gibraltar, que es de donde viene el fútbol, tanto en Málaga ocurre exactamente lo igual, en Málaga Capital, la relación comercial de Málaga con la parte de Gibraltar hace que empiece a traerse ese nuevo elemento de entretenimiento, que es el fútbol, y pasa de estos señores, digamos, muy, muy bien vestidos, a la profesionalización, y bueno, pues esto, como todo, hace decantar niveles, y aquí en Antequera, pues se queda abajo por estas circunstancias, por decir, afuera, de no tener césped ese campo de fútbol. Nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, pero antes de terminar, me gustaría preguntarte, estamos viendo la sociedad antequerana de principios de los años 30, bueno, todavía no habíamos sufrido el impacto de la guerra civil, ¿cómo cambió la sociedad? La economía antequerana era bastante pujante dentro de la provincia, incluso dentro de Andalucía, ¿qué pasó a partir del 39? Bueno, la industria textil, que era, digamos, la industria textil y peletera, eran las dos industrias más importantes de Antequera, en aquella época, pues sufrió, evidentemente, las consecuencias de la posguerra, pues como toda la industria, de todas las ciudades de España, perdió protagonismo frente a la industria textil catalana, y a partir de ahí, bueno, pues entró en una crisis, en un decrecimiento, y bueno, Antequera luego, pues se ha, digamos, se recicló hacia otro tipo de sector, como fue el logístico, donde ahora, digamos, pues tiene mayor margen de... Yo como anécdota, recuerdo que, creo que fue hasta los años 80, que ya dejó de tener el sentido, pero en esta época, siendo Antequera, prácticamente centro logístico de Andalucía, Antequera era la única ciudad, no capital de provincia, que tenía sucursal del Banco de España. O sea, el movimiento económico que se producía en Antequera... Claro, eso ya indica algo. Indica, o sea, porque, claro, ahí, y siempre se ha dicho que Antequera, capital geográfica de Andalucía, y que incluso se llegó a plantear en su momento que hubiera sido la capital de Andalucía, cuando la autonomía... Bueno, pues eso ya te da idea del potencial económico que movía Antequera, que como bien dice Fran, pues sobre todo la industria textil, la industria fábrica de mantas, todo eso, pues digamos, se viene abajo por el empuje o las presiones o las dávidas hacia la industria catalana del textil. Pues Fran Martín, profesor de periodismo de la Universidad de Málaga, Antequera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente es que antes que terminemos esta temporada te emplazamos para que nos sigas contando historias de esa Antequera de décadas atrás que tanto nos gusta recordar, así que ha sido un placer tenerte en el plato. Un placer es mío, muchísimas gracias. Y nosotros, José Enrique, antes de terminar empezamos año y no perdemos las costumbres del año pasado, tenemos también sorteo esta semana. Sí, el sorteo de las colecciones de DVD, de Málaga en blanco y negro y el fútbol, y la pregunta, pues tan facilita como siempre, el nombre con el que se denominaba el primer club de fútbol en Antequera. Pues ya saben, se ponen en contacto con nosotros a través de ese número que están viendo en batalla, el 608-025, 608-065-028 y tienen que responder pues a esa pregunta tan sencilla, el nombre del primer equipo de fútbol de Antequera. La semana que viene, ¿dónde hacemos parada, José Enrique? Pues la semana que viene no hemos tenido oportunidad por el parón de Navidades, vamos a traer algo de Reyes, vamos a traer la cabalgata de 1983 y con uno de sus protagonistas, el hermano mayor del acto fradilla del sepulcro que hacía de don Carnava a Gaspar. Bueno, es que durante todo el mes de enero todavía seguimos rememorando cuestiones relacionadas con la Navidad. José Enrique Sánchez, muchísimas gracias, Fran Martín de nuevo, muchísimas gracias. Nosotros ya saben, volvemos el próximo miércoles a partir de la una de la tarde para contarles más historias antiguas de la ciudad y la provincia en Málaga, en blanco y negro, aquí en Canal Málaga Televisión. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.